¿Sabías que hay una manera en la que puedes cumplir todos tus deseos y manipular la realidad? Vivimos en un mundo de gente frustrada, en la que algunos están inconformes por no ser ricos o atractivos, existe un método con el cual tú puedes manipular tu realidad a tu conveniencia para obtener cualquier deseo, a esto se le llama entrar en el estado del Nirvana, Nirvana es el estado donde estás libre de ataduras limitantes y sufrimiento y es el lugar desde el cual funciona nuestra realidad, en pocas palabras es el centro de la matrix, cuando estás en este lugar lo único que debes hacer es solo pensar en lo que deseas, cómo quieres ser físicamente, si deseas tener poderes mágicos o si quieres ser multimillonario, incluso puedes quedarte a vivir ahí eternamente, porque una vez que logras acceder a este sitio rompiste la rueda del samsara de la reencarnación, una vez que sales de este lugar espiritual que es el verdadero paraíso y vuelves a tu estado normal, vuelves a la realidad convencional, tus deseos ya se habrán manifestado, porque se habrán hecho realidad, para acceder a este estado se necesita practicar durante mucho tiempo la meditación con diferentes mantras y es una de las pocas maneras en las que un ser humano puede realizar su sueño.